Se apagaron las farolas de la esquina de Tupanay Se apagaron las farolas de la esquina de Tupanay Se apagaron las farolas de la esquina de Tupanay En la esquina de Tupanay No se sienta la venta, no me aseguraría de amarte No se sienta la despierta, no me aseguraría de amarte ¿Qué habremos hecho? ¿Por qué nos pones la reina? ¿Qué habremos hecho? ¿Para sufrir de esta manera la más soledad? El olor de tu perfume, por el aire a mí me llega El olor de tu perfume, por el aire a mí me llega El olor de tu perfume, por el aire a mí me llega Oh, el aire a mí me llega Cuantas cosas se le ocurren Cuando vino pa' tu rea, cuantas cosas se te ocurren, cuando vino pa' tu rea. ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barrera? ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Para sufrir de esta manera la soledad verdad? ¿Qué habremos hecho los dos? 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 ¡Vamos! Tu ventana es tan abierta, media luz allí en tu cuarto Media luz allí en tu cuarto, tu ventana es tan abierta Media luz allí en tu cuarto, tu ventana es tan abierta Media luz allí en tu cuarto Media luz allí en tu cuarto, no se espienta la desvierta Media luz allí en tu cuarto, tu ventana es tan abierta Media luz allí en tu cuarto, tu ventana es tan abierta ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barrera? ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Con sufrir de esta manera la soledad verdad? Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!